Señores, yo soy hincha de boca y vivo descontrolado Que sepan que vos sos mi locura, que sos mi pasión Que sepan que por la camiseta se deja todo de lado Y juro que aunque ganes o pierdas, la luz está con vos Ganar otra libertador es lo que imagino Que los jugadores dejen la vida en cada partido No importa en qué cancha jugues, yo siempre te sigo En la tribuna me vas a encontrar, porque somos el pueblo y el carnaval Quiero que la historia se vuelva a repetir Para que lloren las gallinas y los putos de Brasil Señores, yo soy hincha de boca y vivo descontrolado Que sepan que vos sos mi locura, que sos mi pasión Que sepan que por la camiseta se deja todo de lado Y juro que aunque ganes o pierdas, la luz está con vos Que sepan que vos sos mi locura, que sos mi locura, que sos mi locura Sir